Nosotros va a ser más liberar, y vamos a hablar de liberación, arte y creatividad. Y para eso, ahora sí, les voy a presentar a nuestros dos invitados que tenemos el día de hoy. Esperen que abro la río que tengo por acá. Mosquito. Mosquito Sancineto es actor, actriz, docente, director y autor. Es un ícono del Lander Porteño. Fundó y dirige el Estudio Integral de Técnicas de Improvisación y la nueva campaña de teatro e improvisación argentina. Trabajó en teatro, cine y televisión. A lo largo de su carrera fue premiado con un premio Conex Diploma de Honor por su trabajo en la última década dentro del rubro unipersonal. Y además fue nominado y ganador de un montón de otros premios que tengo acá en mi listado. Creo que no hay persona, por lo menos que vive en Buenos Aires, que en algún momento no haya visto a Mosquito alguna vez en el teatro. Creo que en el equipo todos hemos pasado en algún momento por su experiencia. Así que para nosotros también es un ícono sin duda. En tu proyección aparece una barra, yo estuve chequeando y varios lo vemos igual. Un rectángulo que tapa los nombres, tapa parte de la diapositiva. Ah, perfecto. Ahí está más chiquito. Bien, gracias. Ahí lo saqué. Y de hecho el nombre Mosquito no se vio entero. Bueno, ahí está. Gracias Fabi por avisarme. Les decía, entonces ahora les presento a Ernesto Jodos. Ernesto es pianista y compositor de jazz, a quien ya tuvimos el honor de escuchar un poquito al principio. Su música está claramente enmarcada dentro de la tradición de jazz, usando la improvisación como el elemento más importante. Pero también está influenciada por la música clásica y la música argentina. Ha recibido numerosos premios. Entre ellos fue revelación de jazz en los premios Clarín. Figura de jazz del año también en premios Clarín. Y solista de jazz de la década en Fundación Conex en el año 2005. Grabó y editó más de una docena de discos y tocó con una gran cantidad de músicos internacionales en sus visitas a Argentina. Muchas gracias Mosquito. Muchas gracias Ernesto. Voy a dejar de compartir pantalla, así podemos vernos bien. Mosquito, buen día. ¿Me escuchás? A ver si te escuchamos. ¿Cómo estás? Perdón primero por hacerte madrugar. Todo bien. Hola, buen día. ¿Cómo están? Es un gusto. ¿Me escuchan bien? Es un gusto. Sí, sí. Realmente es un honor estar aquí esta mañana tan temprano para mí. Y bueno, con muchas ganas de participar junto a ustedes. Gracias. Bueno, Ernesto, buen día a vos. No sé si te jode tanto como a Mosquito madrugar o sos más madrugador. Buen día a todos, todas. No, no, es decir, depende del día. Y antes era mucho más madrugador, ahora cada vez menos. Claro. Pero así que nada, contento y un poquito dormido. Pero bien. Bueno. Te vas a hacer lo suyo. La primer pregunta que en general tenemos para hacerle a todos es si nos pueden regalar su definición de creatividad. Se la solemos preguntar a todos y nos encanta que obviamente todas son muy diferentes. ¿Alguno se anima a empezar con, para ustedes, qué es creatividad? Sí, se animan. No veo que se animan. Mosquito, animá. Empezá y contanos qué pensar. Quiero saludar a Hernán Chené, que lo acabo de visualizar. Hola, Hernán. Qué lindo verte. Tanto tiempo. Hola, ¿cómo estás? Sí, me encantó. Recién me acaban de invitar y dije sí, me apunto enseguida. Hola, me alegro de saludarte. Luego charlamos. Bueno, dale. Creatividad para mí es un sinónimo de vida, de libertad. De crear recorridos y territorios donde el prejuicio, donde los juicios, los valores, inclusive las letras morales, quedan afuera. Ni siquiera como marco. La creatividad es este sendero donde todo puede realizarse. Y es que es como una bomba de tiempo, por todo lo que uno puede llegar a realizar con la creatividad. A una persona le resulta algo peligroso, a la gente creativa, a los artistas, las artistas. Pero bueno, vamos a acostumbrar a eso. Es una bomba de tiempo que puede explotar para cualquier lado, decís. O sea, ¿por qué hay como una explosión que puede estar buena y que es necesaria en el arte en general? Sí, sí. Tanto en las bellas artes, como en la música, en la danza. La creatividad es constante. Todo el tiempo. E inclusive dentro de cánones más estructurados. También. En los escenarios, en los vestuarios. Todo el tiempo la creatividad nos atraviesa. Y es un territorio en el que me gusta estar. Soy suficiente, me gusta mucho. Desde pequeñe. No me conozco de otra manera. Ernesto, ¿vos qué definición tenés? ¿Tenés alguna definición? No, no tengo ninguna. Pero me tomo muchas de las cosas que decía Mosquito recién. Me gusta la idea de que es un territorio, digamos, para habitar y para recorrer. Y, digamos, en el cual, de alguna manera está permitido jugar y mezclar, hacer asociaciones y tratar de hacer, bueno, en mi caso, música siempre desde ese lado. Y también hacer el intento de vivir un poco así, ¿no? Con ese, en ese territorio. asocio mucho la creatividad también a la improvisación en el sentido de lo no planeado, digamos. Al menos de tener la posibilidad de que en ese territorio aparezca una especie de plan B o un plan C. y tener la libertad y también la, no sé cómo decirte, el coraje a veces de tomarlo, ¿no? En lugar de hacerlo planeado siempre. Que no es algo que me sea fácil igual, ¿eh? Fuera de la música. Pero trato de aprenderlo desde ahí, ¿no? Esta cuestión. ¿Y cuánto hay de... Perdón. ¿Cuánto hay, cuánto les pasó a ustedes de... De encarar la creatividad desde el punto de vista más de la invención, de querer hacer algo que nunca se hizo antes? O de pelearse contra las influencias o con gente que admiran en lo que hace cada uno de ustedes y sentir que de alguna manera, lo digo entre comillas, pero se entiende en el mundo de la creatividad, lo estaban copiando a modo de, me gusta tanto esto que me subo, digo, ¿tuvieron ese conflicto? ¿Lo siguen teniendo? La verdad, perdón que arranqué. Yo no tengo peleas con mis influencias, ni creo que ser creativo sea inventar algo que no existió antes. Eso, digamos. Todo existió antes, de alguna forma. Al menos en otro formato o en otras combinaciones. Y además, por otro lado, siempre me consideré un muy mal copiador. Digamos, con muy poco talento para copiar. Así que aún en los momentos donde lo intenté, digamos, conscientemente, no me salía. Me parece que lo de la copia ya, no sé, ya está en otro lado, ¿no? Digamos, como... No hay copia, digamos. La copia ya puede ser definitivamente ahora una obra. Claro. Porque no va a ser nunca igual a la original. Así que mucha historia no me hago por eso. A mí, lo personal, siempre admiré a los artistas creativos que fueron mis referentes. Sobre todo en un momento de mi vida donde todo evolucionaba, tanto el arte como la identidad de género. Entonces, era algo que en lo personal me permitía liberarme, porque encontraba esa zona de contención. Pero a la vez era también ese lugar de inspeccionar. ¿Qué me está pasando con el arte y con mi forma de ser? Y cuando encontré artistas en ámbitos especiales, afortunadamente, que también hicieron que rompiera con mi discurso de estructura más convencional, aunque no se crea, pero tuve un momento convencional, porque llevan dos o tres meses nada más de mi vida. Pero el Paracultural, la Pichetta, Tordonesia, Cui del Clown, gente, los mellis, las gambas de laquillo, Tordonesia, Batata, bueno, gente que para mí fue muy importante. Entonces, de alguna manera, me marcaron el destino de que fue después de ir por ese camino. En un momento especial también en nuestra historia, no en la democracia. Contra esa rebeldía, la historia de la dictadura. Éramos jóvenes, muy jóvenes. Ya en el terreno creativo. Y está muy bueno también atreverse muy temprano, tempranamente. En ese sentido, yo decidí evitar perder el tiempo. Ponerme a laburar, a hacer, a hacer, con la intro, cuando encontré la improvisación, dije, este va a ser mi terreno, mi marco. Porque inmediatamente me identificó con mi niñez, con la forma de jugar, de expresar, de liberar tensiones, y de meterse en el terreno realmente lúdico, que es amplio, que jamás tiene fecha. Es un universo muy, muy especial, muy importante. Inclusive, a diario, en mi vida a diario también. No solamente arriba en el escenario. Hay algo que decís de animarse temprano. No sé si te referís a temprano de edad. Y voy a la consulta. Siento que cuando uno es más joven, obviamente, tiene mucha más libertad y uno va creciendo, y tal vez eso es más difícil de hacer. Pero también cuando uno crece, tiene experiencia. ¿Cómo juegan esos dos polos? El sentirse más libre versus la experiencia. Juegan a favor todo el tiempo. Obviamente la experiencia que te ubica te va mejorando. Porque la experiencia es en el trabajo, en la lectura, en la investigación, empezar a conocer autores, directores, estilos, de teatro, etc. Y eso te va creando un bagaje de información muy importante. Entonces, ahí te das cuenta de las cosas que uno inicialmente realizaba. Y decía, ¡uh, qué caradura! Las cosas que hice. Y después, cuando empecé a entender más el estudio, ya bueno, eso me fui ubicando en un lugar mejor. Lo que uno hace, está bien. Es parte de la experiencia. Cuando uno después se repite de decir otras cosas, no arrepentirse de decir, ¡uh, qué caradura! A mí me lo que dije. Claro. Pero bueno, eso es que empecé tempranamente. Yo me inicié a los 13 años. Pero sin todo. Muy tempranamente. Claro. Hay que iniciar. Y para entrar un poco más de lleno en esto del mundo de la improvisación, que la verdad que a nosotros, en el equipo, cuando empezamos a hablar, nos generaba como mucha... O sea, no solo adrenalina a pensarlo, sino también nos generaba un montón de preguntas. Porque a diferencia de otras charlas que venimos teniendo, y de otras disciplinas, o de otros enfoques, hay algo muy misterioso, me parece. Y nosotros siempre hacemos... Preguntamos sobre la hoja en blanco, y cómo es el proceso. Pero ustedes queríamos preguntarle... Esta pregunta, pero un poco diferente, que es, ¿qué pasa si se quedan en blanco? Arriba del escenario. O sea, en este proceso de improvisación. ¿Sucede? ¿Qué pasa con eso? Empezamos Quito, y después vamos con el resto. A ver, ¿se escucha ahí? Sí. La verdad que no sé de qué estás hablando. No, no, sí lo sé, pero la única vez donde... O las únicas par de veces donde me pasó algo parecido a eso de quedarse en blanco, fue haciendo algo solo. Improvisando solo, arriba de un escenario, digamos. Y me parece que tiene mucho que ver con un montón de miedos. Y en el piano, viste, están todas esas fantasías, y esos fantasmas de los grandes pianistas del pasado. Entonces te encontrás con ese mueble de dos metros, y te... Digamos, si lo he pensado en segundo, capaz te sentís un tonto. Pero más allá de esas dos veces que me haya pasado hace muchos años, por suerte, el resto, cuando improviso, y que es generalmente a nivel grupal, es imposible para mí quedarse en blanco. Porque es como una especie de conversación, y algo que estamos haciendo juntos, entonces todo funciona o no, pero todo va andando, y son ideas que van pasando de uno a otro, los improvisadores, entonces... No me parece. Me parece que siempre hay algo para usar. Y también, de hecho, cuando toco solo, y veo venir algo de eso, también hay mucho para usar del lugar donde estás, de la sala, del público, si estás más o menos cerca, y si lo ves, siempre hay algo alrededor para agarrar y jugar con eso, y tratar de salir adelante. A veces solo se trata de salir adelante, no digo que sea la situación más placentera del mundo. Pero está bueno, es un lindo desafío. Inclusive esa sensación de que me estoy por caer en blanco o me quedé en blanco, también es un desafío para jugarlo. En la impro teatral hay dos opciones. Una cosa es la hoja en blanco, donde ahí vamos a crear la textura, y el universo ese que vamos a improvisar, con los estilos que la gente nos hiciera, y con un título que te sirve como disparador. En esa hoja hay confianza, hay tranquilidad, porque sabemos escribir. Ahora, cuando en esa escritura de golpe te quedás en blanco, porque no te aparece ni una idea, o de golpe te desconcentraste y te desviaste del camino, lo que nosotros hacemos es confiar en aquel compañero o compañera que está guiando, que te llega a la más acertada y más firmeza y la decisión que está liderando la improvisación. ¿Entiendes? Me quedé en blanco, pero confío en él, en ella. Y la sigo. Y vuelvo al juego. Pero ese segundo, pues es un segundo nada más, es un abismo indeseado, siempre. Porque hay unos nervios que te agarran, que además uno piensa que te dio cuenta, que es bajón, un montón de cosas, y te condenás, todo en uno o dos segundos nada más. Realmente fue que no me advirtió eso. Pero es como una ofensa, una humillación, que se hace en blanco en lo personal. Yo lo tomo muy bien, muy a pecho. Y a terapia. Claro. ¿Y cómo juega? Porque ahí creo que va de la mano con otro gran tema en el mundo de la creatividad. Y tal vez se me ocurre más en el de la improvisación, que es esta posibilidad latente del error permanente, que por ahí en un proceso más estructurado hay menos lugar. Ahí juega mucho tu propia mirada, Mosquito, Ernesto, digo, o es la mirada de los otros, o es una combinación de ambas. Hay que amigarse con el error. ¿Qué relación recomiendan ustedes que tenemos que tener con el error? A ver. Hay que vivir, ¿no? Con eso. Cuando ocurre el error, ya está, no se puede hacer más nada. Hay que seguir adelante y después ver qué fue lo que sucedió. O cuando uno ve una improvisación que está saliendo realmente mal a las improvisaciones, entendés que hay un aspecto donde la comunicación no existe, hay una desconexión, algo sucede, o las historias son realmente poco interesantes. Bueno, después viene un momento de conversar con los compañeros y ver qué pasó. Porque todos nos damos cuenta, ¿eh? Cuando está ocurriendo esto. Y la remamos igual. Y después hay que encontrarse, reunirse y ver qué sucedió. ¿Por qué sucedió esto? Y después, estoy sana. ¿Qué es el error? No, a ver, el error vos recién decías como que cuando algo es más estructurado es menos probable el error. Yo justamente lo siento al revés. Cuanto más estructurado es, más posibilidad de que haya errores y que sea más complicado de llevar adelante. Al improvisar, la sensación al menos que está buena tener para mí es que no existe el error. pero como decía Mosquito, cuando termina una improvisación todo el mundo, todos los que estaban haciéndola saben si estuvo bien o mal. Claro. Es decir, uno se puede mentir a uno mismo, pero todos sabemos si estuvo bien o mal. Pero bueno, pero el error es algo para vivir, inclusive al improvisar o al no improvisar como el anécdoto que contaba Mosquito en la otra charla que tuvimos para armar esto, el error también puede ser usado como un disparador para que pase algo. Para que haya un evento sucediendo. Mosquito decía algo que me parecía interesante como que profundices un poco que es ojo que improvisar no es experimentar. Contabas como que tal vez se confunde hacer cualquier cosa con la improvisación. Sí, sí. Hay gente que subestima la improvisación. Se piensa no, me subo al escenario y no es gracioso, es fácil. Y no, hay que trabajar mucho. Hay que tener un nivel de comunicación en el escenario y de conexión con Lachi y los compañeros muy, muy importante, muy profunda. Saber observar todo el tiempo hay una escucha física que está activa permanentemente. No se te escapa nada. ¿Qué sucedió con tal espectador? ¿Qué es la energía que vamos recibiendo? ¿Cómo se va desarrollando la historia? ¿Si los motores que vamos trabajando son interesantes? Y cuanto más informados seamos las personas que improvisamos, los y las jugadores, mejor va a ser la historia a realizar. Pero a veces nos metemos en terrenos muy atractivos. La historia, el género gauchesco, la comedia musical, la ópera, y para todo esto hay que investigar mucho, muchísimo, muchísimo, todo el tiempo, informarse todo el tiempo. ¿Tiene reglas la improvisación? Se lo pregunto a los dos desde ambas disciplinas. No sé si son reglas escritas o reglas compartidas que todos saben cómo es, pero existen reglas. Bueno, no, y sí, y no, y sí, y parece que eso es parte del juego. Digamos, en la música la improvisación tiene una historia que va al principio de la música y durante toda la historia de la música occidental fue para un lado, la música de otras culturas fue para otro, no sé, hay cosas que pasaron y como decíamos Quito y que se investigan, se escuchan, se aprenden, inclusive aprendes algún estilo o algún idioma con mucha precisión, en mi caso el jazz, pero no es la única música que hay improvisada o que hubo improvisada. Y después nada, con eso es con lo que es lo que está en juego y dentro de eso empiezan a aparecer a hacer las cosas, ¿no? Pero no hay reglas para mí, ¿no? Lo que sí hay estéticas definidas que bueno, que también quizá los diferentes artistas se juntan con gente de estéticas más o menos similares como para poder generar una situación que tenga cierta unidad, ¿no? Pero no porque haya reglas, sino también es una cuestión y de personalidades, también es muy difícil para mí tocar, si bien lo hago muchas veces, tocar con gente con la cual a nivel personal no tengo mucha conexión. Claro. Y bueno, y la música suena así un poquito cuando eso pasa. Ajá. ¿Viste? Pero como reglas cuando le veo. Se nota la famosa química entre personas en la música se traduce también en lo que se escucha. Yo creo que sí, sí, como también me imagino que se ve en un escenario del teatro, ¿no? A veces ciertos choques de química también están buenos, pero bueno, no sé si es lo ideal para todo el tiempo. En alguna nota que te escuché en estas semanas preparando esto, corregime si no es exactamente así, pero decías algo así, Ernesto, como que la improvisación es como parte esencial del jazz. Eso, primero, corregime si no es así, pero yo es lo que interpreté como que quería entender si el jazz a diferencia de otros estilos tiene en la improvisación como una bandera y por qué sería. A ver, eso para mí, sí, para mí, digamos, de lo más importante que trajo la música de jazz en el siglo XX fue algo que había perdido de alguna manera la música occidental que era la improvisación en grupo. Así que eso, para mí, sí, después hay gente que piensa el jazz más como a partir de un repertorio específico o a partir de una estética de cómo funcionan las armonías o el ritmo determinadamente, pero para mí es lo que siempre me llamó la atención del jazz de chico fue la idea de improvisación, ¿no? Pero es bastante personal eso. Claro, entrando un poco en las diferencias, Mosquito, ¿qué diferencia hay entre actuar cuando tenés un guión y actuar cuando no lo tenés? Esa es la única diferencia, que hay un guión y en la otra que no lo hay, que lo escribís vos. Pero después el hecho artístico y la responsabilidad es la misma, nada más que tenés esa seguridad de un guión y más. Estás como más marcado, tenés que trabajar para tus compañeros, darles el pie justo, etcétera, etcétera. En la improvisación el argumento se va creando. Entonces, no es que hay un pie para que mi compañero, no es que hay un guión previo, no hay, no existe. Lo vamos escribiendo. Y sí, para nosotros una de las reglas básicas es decir, sí, evitar el no siempre. Porque si no, con el no es un obstáculo para poder avanzar. siempre la premisa de que la historia cuente algo importante y que siempre avance. Los que nos trabajamos es el humor mucho y a veces nos acostumbramos porque nos metemos en terrenos humorísticos y decimos, mira, que tenía tanto humor y eso es bárbaro. Entonces, estamos siempre alegres y felices. La gente piensa que somos tontos. improvisar para mí es calidad de vida. A mí me encanta. Me conecta con una calidad de vida muy atractiva. Porque además los que improvisamos sabemos escuchar. Y es muy importante escuchar a la otra persona siempre. en el encuentro común y corriente es lindo poder escuchar a la otra cosa que no ocurre a veces. Nunca escuchás. Siempre estás con la idea nada más y la querés imponer al otro. Y acá se comparten las ideas. Nadie pone nada al otro. Y si me ponen algo, un cachetazo. Pero me gustaría estar con perdón, Mariano, capaz que esté demasiado. Si escuchan las voces de Edwin, Silvia, Edwin, Claudio, Santiago, Luna, Gabriel, Nathamard, Pagis, porque los dos están en serio. Esto pasa en los eventos por Zoom pasa esto. Ves gente seria que no sabe si está muy concentrada, si está pensando en que se le está quemando. Yo soy Eve, soy francesa, vivo en Buenos Aires hace 25 años. Siempre me sentí artista, pero tengo doble fase porque soy también licenciada en administración y hace desde que nací camino con una cámara foto y hace desde el confinamiento que decidí dejar toda mi producción de evento para vivir de la fotografía. Yo soy retratista y hago también algo de moda con la revista Marie Claire. Y lo mío, a veces algunos piensan que soy creativa y yo no sé si soy creativa porque yo no tengo una página en blanco, tengo una persona en frente. Lo que sí sé, armé como experiencias fotográficas, es mucho más que retrato, el mío es una vivencia de una tarde donde la música y lo que le doy de comer y lo que le doy de tomar tiene su importancia y la vela tiene su perfume y yo sé que al momento de sacar las fotos dicen que yo saco el alma, yo sé que es un baile energético, la creatividad tiene que ver con que el otro se suelta pero yo también me suelto porque en un momento ni pienso lo que estoy haciendo porque ya mi cámara ya es una extensión, lo que pasa es muy es casi una perfor no es un baile es un baile y cuando la persona se entrega y se entrega gracias a toda la escena que armé se ilumina y ahí yo la capto y lo que yo veo a un momento pinté también en mi vida yo lo que veo es que hay un momento el creativo es una sensibilidad o es una manera de ver lo que quizá otros no ven no yo en mi caso es la luz otro es la música estoy ya no respiro de la misma manera en la normalidad ya estoy como en un otro estado de no sé en un otro plano quizá es eso la creatividad cuando te dejas libre y yo fotografio muchos hombres pero sobre todo muchas mujeres y muchas mujeres maduras 50 50 60 por supuesto tengo también las modelos jóvenes y yo lo que siento es que cuando ellas mismas se liberan y se sueltan empiezan a brillar o sea todos estamos con muchas trabas eso bueno eso lo que yo pienso y me me considero más más creativa siendo extranjera en Buenos Aires que cuando estoy en París o sea que también estar en una sociedad donde sos extranjera y que quizá tienes más libertad ya que no conoces bueno ahora no porque hace 25 años pero al principio te sentís muy libre cuando estás en un lugar desconocido porque no conoces los costumbres la fotografía será un arte o no será yo al principio preguntaron qué es la creatividad yo no sé lo que sí sé que tengo una sensibilidad que un abogado quizá no lo tiene ni un contador eso es seguro pero me me interesa escuchar porque siento la música cuando va creciendo una sesión una experiencia fotográfica y la música me transporta también es un todo todas las artes me ayudan no alguien más quiere gracias gracias por tu después compartí en el chat si alguna donde podemos ver algo de tu trabajo así después lo chusmeamos ahora que se abrió el micrófono alguien más quiere compartir algo de lo que venían escuchando alguien que improvise y quiera contarnos algo alguien que no se anime y quiera preguntarle algo a Mosquito o a Ernesto no nadie se anima no sé si es miedo o no o no es todavía no dieron los consejos como para ver cómo avanzamos en un proceso de improvisación Mosquito pasa esto en Zoom es raro la gente está pero hay como una distancia donde cuesta romper mucho la distancia con la pantalla valoro mucho tu intención pero es difícil no sé si tenés experiencia en esto yo después de un año y medio no lo logré todavía no mira no si yo soy pilopera entonces cuando estoy con mis alumnos en la ritualidad nos metemos a crear ese rectángulo nada más jugamos mucho como si fuera una película nada nos revelamos y si es lo que acontece ahora con la pandemia ese lugar ese espacio es interesante también te hago una pregunta mosquito perdón ahí que me meto hola dale no me quedé pensando Mariano cuando hablabas de esto del miedo de la hoja en blanco y en realidad me llevó a por ahí no el miedo de la hoja en blanco en la improvisación sino el miedo a repetirse como el miedo a encontrar esos lugares comunes donde uno se siente cómodo y en algún punto me parece que la hoja en blanco es esa es como no digo no sé me quedé pensando en eso y por ahí te repetiste y sigue siendo todo deja de ser improvisación me gustaría si pueden charlar a los colegios hay que resolver porque es verdad hay jugadores estoy cómodo haciendo esto y lo reitero y empieza a haber límites empieza a limitar como artista como operativa de la improvisación para mí en la improvisación no hay techo pero si es diferente cuando creas un personaje que gusta mucho en el público entonces bueno lo que pasa es que uno no tiene es porque es un personaje nuevo si no sería un genio pero la cuestión es que si hay un personaje que si gustó vuelve a aparecer en otra función ese personaje pero en una historia totalmente diferente ¿se entiende? las características del personaje físicas el modo de hablar pero la historia tiene que ser otra nueva no repetir la historia nunca 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 y las veces que sucedió bueno después viene la autocrítica ¿por qué hicimos eso? sí porque me imagino que naturalmente uno tiende a volver siempre a ciertos lugares obviamente ¿no? esto me trae otro tema primo hermano tal vez que es la importancia o no digo de aburrirse en mi caso creo que es muy importante justo el otro día vi la muestra de Piazzolla que está en el SSK y él él mismo decía había una de esas las frases ¿no? que cada no me acuerdo exacto cada dos o tres años se aburría tanto de lo que hacía que tenía que dejar todo y empezar a hacer cosas diferentes arranco con Ernesto ya que hablamos de Piazzolla ¿te aburrís vos de vos mismo? ¿vos sos tu vara? ¿es importante aburrirse? sí no sé hay veces que capaz eso de la página en blanco que vos decías hay algo cercano para mí que es eso el aburrirse o el sentir sentir cierta sequedad cuando estás haciendo música cuando se transforma en algo quizá mecánico o sentir que se está transformando en algo mecánico pero pero de aburrirme ahora ya no quiero hacer esto porque me aburro no yo pienso en las situaciones como si fueran los personajes que que decía Mosquito son puntos de partida en realidad y también tener una cantidad X de puntos de partida digamos y aprender con la experiencia a llevarlos a lugares distintos también eso genera un estilo ¿no? porque si todos estuviéramos cambiando todo el tiempo porque nos aburrimos de nosotros mismos y queremos hacer siempre algo distinto no seríamos reconocibles tampoco ¿no? como no tendríamos en el caso de la música un sonido personal es como en el medio no podemos yo siento que no sé el cambiar constantemente los artistas que cambian así tan radicalmente constantemente me resulta a veces sospechoso porque dejan de mostrar para mí a veces como es personalidad o algo distintivo es medio eso como yo lo siento esa parte hay que me preguntaba otro caso que siempre me quedó que vi hace un par de años un documental de Miles Davis y mostraba como le habían pedido que haga la música de una película y él dijo ok la hago pero como no llegaba a hacerla pidió directamente ver la película y tocó en vivo o sea fue al cine veía la película e iba tocando y esa quedó finalmente como la música de la película o sea fue un proceso de hacer en el momento la improvisación requiere vuelvo al tema requiere mucha experiencia requiere de ser un gran talentoso para llegar a eso o o no necesariamente yo creo que la experiencia es importante lo que pasa es que la experiencia solo la lográs haciéndolo así que digamos en realidad no importa mucho si requiere experiencia o no porque si no nunca empezarías a hacerlo claro es hacerlo y la experiencia te va a ir dando cosas te va a ir dando pequeños pequeños recursos maneras de de reaccionar o o de entender a los demás que están haciéndolo con vos viste me repito un poco de lo que hablamos el otro día esa idea de prudencia aristotélica digamos de que bueno todo es una información que en el momento de improvisar se usa eso lo usaban muchos estrategas de guerra muchos generales digamos que tienen como se usaba mucho ese concepto de ninguna batalla es igual pero toda la experiencia que se puede haber leído de los libros de historia o se puede haber vivido te permite tener un montón de de opciones y de de situaciones dando vuelta en tu cabeza inclusive en el cuerpo si vas a tocar que que nada que te dejan funcionar en una situación nueva el asunto de cómo se crea cómo se genera una situación nueva ahí es donde yo en particular no tengo ninguna respuesta es la que aparece es como apareció si si es más de una persona es más fácil que que se genere una situación nueva para mí porque son muchos muchas muchas energías muchos inputs que están pasando entonces es en la combinación esa siempre va a ser algo distinto el asunto siempre es cómo llevarlo adelante después Mosquito querías agregar algo te vi con ganas de hablar la experiencia la vas a ir pidiendo a mí lo que en estos años de improvisaciones a veces lo que me sorprendió mucho de personas que podían estudiar improvisación el caso de una abogada para experimentar justamente y de golpe se descubrió una gran improvisadora claro fue que en su momento que la invité a formar la parte de mi elenco era escenario y después ella siguió siendo abogada o sea se tomó un recreo claro quiero ser actriz voy a aprovechar a ver qué experiencia me da esto de es algo que descubro ahora que puede improvisar y generaba personajes era inclusive Maro Milano se llama era una actriz robusta y jugaba mucho a Isabel Sarli cuando salía a Isabel Sarli lo hacía ella y descubrió Isabel Sarli muy poderosa empoderada era magnífica verla sensual y estaba asombrada de sí misma de decir mira descubrí con la improvisación nunca creí que iba a ser actriz hasta que después estuviera en el mundo artístico y se me gustó entonces pues vuelvo a ser abogada pero la experiencia tuvo y eso es formidable cuando te encontrás con esos ejemplos también hay actores muy experimentados muy experimentados y muy buenos que en la improvisación fallan claro justamente el ego el narcisismo que no pueden escuchar al otro inseguridades etc bueno pueden más en esos casos si saco si saco una está mal lo que voy a hacer les pido disculpas de antemano pero digo si saco una conclusión de todo esto es que es tan importante digo la mirada del otro porque surgió surgió creo que en toda la charla de parte de los dos como escuchar al otro y ir haciendo realmente escuchando y viendo y sintiendo y conectándose con el otro y me parece que lo estamos hablando en un punto de vista del arte pero me parece que como lo dijiste Mosquito en algún momento va mucho más a cómo estamos viviendo una vida cada uno mirándonos a nosotros el ombligo y tal vez me quedaría con ese aprendizaje pero lo que sucede está muy bien Mariano pero lo que sucede es que la improvisación es muy importante de la otra persona porque es parte de ese mecanismo es parte de mi compañero y mi compañera realizan las personas que realizan son parte de la improvisación que estamos diseñando es una persona que uno valora y en la vida también es importante la otra persona siempre me parece ¿cuánto juega en esa improvisación la preparación previa? porque está bien ustedes están hablando como que es una cosa muy interactiva pero el conocimiento la investigación el conocimiento propio ¿cuánto juega en ese proceso? mucho es muy importante ya lo dije al inicio cuando cuanto más cultivado estés en el buen sentido de la palabra informado cuanto más que investigues mejor va a ser tu preparación para crear arriba del escenario las improvisaciones si es una persona limitada en conocimientos bueno vas a ofrecer esto nada más puede estar muy bien también va a ser interesante pero tenés un límite pero también la misma vida te va dando la experiencia hay jóvenes que comienzan muy muy adolescentes de improvisar les gusta se empiezan a desarrollar claro pero tienen la experiencia de vida de esos jóvenes años de adolescente y luego empiezan a prepararse más y a medida que van madurando van creciendo van aportando mejores mejores trabajos pero eso ocurre generalmente en todos los artistas aunque hay desarrollando más en la vida estamos hoy quería terminar prometí terminar más a tiempo así que estamos un poco sobre la hora alguien quiere hacer una ya que abrimos hoy micrófonos y cámaras alguien quiere hacer alguna alguna pregunta para Ernesto o para Mosquito o hacer algún comentario hola yo darle las gracias por todos sus conceptos y reflexionar sobre una cosa que dijo Mosquito que en un momento habló de los límites y a mí me parece que los límites aunque parezcan una contradicción son muy importantes para poder improvisar quiero decir que si no hay algo que te contiene como el límite de notas del piano o los límites del escenario o las notas que puedes tocar y las que no puedes tocar entonces uno hace cualquier cosa improvisar también es como encauzar el agua para que trabaje a tu favor y no sea un desastre natural que invade todo y se lleva todo por delante y al mismo tiempo necesitas una técnica quiero decir que si tú no sabes tocar el piano no vas a poder improvisar si viene un alumno el primer día y le pongo un piano delante y le digo venga improvisa a no ser que esté tocado por la mano de Dios va a ser ruido y con los actores pasa lo mismo como decía Mosquito se tienen que preparar mucho para poder improvisar lo normal es que uno llegue a la primera clase de teatro y le dice venga vamos a improvisar son hermanos y el agua está muy caliente y eso es contraproducente porque lo que necesitas es una gran preparación y para terminar muchas gracias por todo está buenísimo lo que decía Hernán estamos como no sé Mosquito también y yo hablando mucho de eso de la preparación y yo me quiero poner en contra de lo que acabo de lo que dije antes también porque todo el mundo puede improvisar es decir ahora ya mismo en donde sea ahora digamos lo que no todo el mundo puede hacer es vivir de improvisar sin esa formación sin esa preparación sí entonces para mí está bueno también transmitir que improvisar es lo que hace todo el mundo cuando sale a la calle ahora improvisar en la música también todo el mundo lo puede hacer ahora el asunto es si eso lo puedes transformar en una forma de no sé de arte por decirlo y ahí sí es donde empieza el trabajo más serio de de preparación que tampoco tampoco no asociar preparación con un sacrificio es leer escuchar música ver películas ver obras de teatro yo qué sé probar hacer una cosa hacer la otra es es estar en actividad tanto digamos activa como como pasiva de recibir pero eso es lo que en realidad después nos lleva a poder transformar la improvisación en en un hecho artístico digamos pero improvisar para mí estaría bueno pensar que 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 todos sientan que pueden hacer y después mientras lo estás haciendo te darás cuenta que te hace falta para hacerlo mejor por decirlo de alguna manera porque si no hay muchos músicos por ejemplo muchos músicos de formación clásica donde improvisar es como nada no 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 les da un pánico terrible claro porque piensan no hay que o para tocar jazz hay que saber mucha música bueno yo qué sé para empezar a hacerlo no una vez que te pones a hacerlo es como todo es estudiar prepararse y eso bien bueno alguien Mosquito querés agregar algo más antes de despedirnos bueno fue muy lindo este momento se pasó rapidísimo sí una hora una hora sé que estamos charlando así que es interesante poder compartir esos conceptos esas historias de vida inclusive y bueno todo lo mejor para todos para cada uno de ustedes y el arte nos nos atraviesa nos abarca y nos contiene y eso es muy importante nos contaste que estabas preparando un nuevo espectáculo que estrenar ahora los invito en el Tano Cabrón Chanchole 715 el segundo viernes de septiembre se va a llamar Euphoria Cabaret de Indio después de la pandemia estamos tan desarticulados entonces la idea es generar mucha 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 locura bien encaminada y mucho expresionismo enloquecer un poquito arriba del escenario vamos a improvisar muchas canciones estamos entrenando y es un lugar muy atractivo vamos a cantar y inventar la letra en el momento con un gran muso nos acompaña bueno vamos a ver qué resulta bueno ahí vamos a vamos a después hablamos así así te te podemos ir a visitar con toda la la trupe acá de de esta comunidad gracias bueno mil mil gracias Ernesto Mosquito un placer gracias a todos gracias a todos los que estuvieron y nos vemos gracias a todos gracias a todos